Yo era guapo y ambicioso, todo yo, abelicioso, casovil, un villano, alevoso y malicioso. Lo tenía todo, un show genial, chicas mil, era un galán, todo para mí, de pronto un perico vino a ocupar mi puesto, por eso soy malvado y tan deshonesto. Él era un superstar, joven y fresco, gallardo, un ídolo gigantesco, un ave suspicante, ¿quién dijo eso de mí? Un ave muy feroz, yo lo rostizo eso sí, soy un ave fatal y brutal, un criminal. ¿Te crees más malo que yo? Yo nunca oí de ti, soy grosero, por Dios ser un carcelero, de fe con gente y culpo a mis compañeros. Lo hizo él. Tan odioso él. Invencible. Horrindo. Irascible. Soy intocable, insaciable, como un lugar sin ley, soy insufrible. Mis aves del Brasil, millones van a oír, diré qué es lo que voy a hacer, hay que sean. Cierren el pico, silencio. Es mi show. Yo los voy a hacer sufrir.